que vuelva a ser mejor de lo que llegó a ser. La partida de Carlos Bremer a los 63 años deja un vacío en la vida de Luis Miguel, no solo por ser uno de sus más cercanos amigos, sino también por haber sido un crucial respaldo financiero en un momento crítico para el Sol de México. En el año 2016, Luis Miguel se encontraba en medio de controversias y deudas, cancelando incluso una gira con Alejandro Fernández. Fue entonces cuando Carlos Bremer, presidente fallecido del grupo Value, surgió como el salvador financiero al proponer la idea de la exitosa biografía televisiva Luis Miguel la serie. Bremer compartió con la prensa que además de sugerir la realización de la serie, ofreció financiamiento a Luis Miguel. Sin embargo, no fue necesario, ya que juntos idearon un plan que permitió al cantante saldar sus deudas con cada presentación, deshaciéndose así de sus problemas financieros. A mí me tocó crear el plan para revivir a este ídolo mexicano. Ofrecí financiar, pero con el esquema que diseñamos no fue necesario. Propuse cubrir los costos, pero negociamos con los acreedores para saldar las deudas con cada concierto, liberando a Luis Miguel de sus compromisos financieros. Reveló Bremer en el pasado. En ese momento, se especuló que Bremer unió fuerzas con Miguel Alemán Magnani y Carlos Slim Domit para invertir 5 millones de dólares en la producción de la serie biográfica. Miguel Alemán Magnani creó la productora Gato Grande Productions que llevó la vida de Luis Miguel a la pantalla de Netflix. Tras el éxito de la serie, Bremer anunció que Luis Miguel se estaba preparando para una gira mundial y el lanzamiento de un nuevo álbum, marcando así su regreso triunfal a los escenarios. En cuanto a la compensación por su participación en Luis Miguel la serie, se reveló que el cantante recibió alrededor de 10 millones de dólares por cada episodio, además de un monto adicional de 5 millones de dólares por la autorización de la primera temporada en Netflix. La estrecha relación entre Luis Miguel y Carlos Bremer perduró hasta fechas recientes, como se evidenció en el concierto privado que Bremer organizó en Monterrey en 2023 para celebrar los 30 años de Grupo Value. El evento contó con la presencia de selectos invitados, incluyendo al empresario Saúl Canelo Álvarez, Alejandro Basteri, hermano de Luis Miguel, Samuel García y Mariana Rodríguez, entre otros. La partida de Bremer es un golpe para muchos, especialmente para Luis Miguel, quien lo consideraba un padre. Su amistad y apoyo mutuo fueron un testimonio de solidaridad y respeto. Bremer será recordado por su influencia y corazón generoso, tanto en el mundo empresarial como en el de la música y el deporte. Descansa en paz, Carlos Bremer.